Hola amigo youtube le habla Joven Martínez alias John Troney para saber que me puede aplicación de porque a la mata de cereza le cae los siguientes gusanitos que le estoy mostrando a continuación ya varias veces la mata le ha caído lo mismo gusano una y otra vez la mata ha sido cortada ha vuelto a crecer y los condenados han vuelto a llegar de nuevo así que me gustaría saber cómo podría yo proteger esta mata muchas gracias 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 gracias